Panamá poco a poco empieza a ir al frente. Tenemos que agarrar otra vez el balón porque si empezamos nosotros a correr atrás de la pelota va a haber un cansancio. Pero sí, tenemos que otra vez asumir lo que hicimos en el primer tiempo. Una transición un poquito más de balón. De acá la pide Bárcenas, juegan para él, va a venir el centro, cuidado a segundo, palo solo, el remate de cabeza. Pasó por un costado, perdonó Quintero, le ganaron la espalda a Jorge Sánchez. El remate era para mucho más. Todo se genera en un saque de banda, totalmente solo, es un pésimo cabezazo por supuesto. La realidad, tenía para cruzar al arquero a contrapalo, tenía para cabecear fuerte a primer palo, tenía mejores opciones. La quiso cruzar. Pues sí, la quiso, no más quiso pero no pudo. Es un cabezazo relativamente fácil. Sí, si le agarraba a Pajardo a segundo palo, otra historia, hubiera más cantado. Otra vez Quintero, adentro del área, centro que va muy elevado a segundo palo, Gallardo anticipa.